Hoy aquí en Turistea te traemos el cubrimiento especial del tercer festival gastronómico saboreando el pacífico desde Tomaco Narillo, la perla del pacífico, veamos lo que aconteció ¡Juegan ustedes! ¡Una uña! Tomaco, San Andrés de Tomaco, conocido como la perla del pacífico, se encuentra en el suroccidente de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador Este distrito, orillas del mar pacífico, cuenta con una población mayoritariamente afrodescendiente Pertenece al departamento de Nariño, cuya capital es la ciudad San Juan de Paso Hace unos días se llevó a cabo uno de los eventos más representativos de la región El tercer festival gastronómico saboreando el pacífico Un homenaje a la cocina tradicional que busca posicionar a Tomaco como un destino gastronómico e impulsar el turismo de Nariño El festival realizado en la bella playa El Morro es una iniciativa de la Fundación Conociendo el Pacífico Nariñez Y esta, su tercera versión, tuvo una extraordinaria acogida La Fundación Conociendo es una organización liderada por mujeres, mujeres afrodescendientes, mujeres cabezas de familia, pero sobre todo lideresas del territorio Nace esta organización para contribuir a mejorar la imagen de nuestro territorio a través del turismo de naturaleza gastronómico y comunitario Nosotros lideramos el festival gastronómico saboreando el pacífico Que es una forma de poder salvaguardar, rescatar esa herencia ancestral que tiene nuestro territorio Y sobre todo visibilizar el trabajo que hacen nuestras mujeres, cocineras tradicionales Creemos que se le dé el realce y que Tomaco y el Pacífico Surcolombiano se mire como un destino gastronómico Ya que nuestra gastronomía es a base de mariscos, del mar a la olla, es a base de coco, plátano y sobre todo las hierbas tradicionales Y el secreto, el amor con que nosotras preparamos esos platos que usted va a degustar solo acá en el Pacífico Saboreando el Pacífico contó con un muy representativo número en stands Los cuales ofrecieron una variedad de platos típicos y sabores ancestrales del Pacífico colombiano Todo esto apoyado por los gobiernos local, departamental y nacional Que tiene como un propósito preservar y promover la cultura y contribuir a la buena imagen de Tomaco ante el país y el mundo Esto a través de recursos económicos que apoyaron este proyecto Incluyendo el montaje y proporcionando la implementación de vestimenta a 134 cocineras que participaron del evento Desde el gobierno del cambio tenemos todo el compromiso de seguir apoyando esta región Estamos demostrando que estamos llegando Como les digo son 2.500 millones de pesos solo en Tomaco pero 80.000 en todo el Pacífico Y en particular este festival está recibiendo 815 millones de pesos Que son cifras importantes que demuestran nuestro compromiso Y es compromiso de trabajo con las comunidades Aquí lo que estamos haciendo es la presencia que tiene que hacer el Estado colombiano Y en particular con el turismo que es la gran apuesta Para la reformación de nuestro desarrollo económico De una economía extractivista a una economía que aproveche los recursos naturales La gobernación de Nariño un gobierno amigo Que sin duda en este momento está haciendo una gran apuesta Demostrando que somos región país para el mundo Y que la paz empieza desde aquí Mostrando la riqueza, mostrando la gastronomía, mostrando nuestra cultura La que tenemos y podemos demostrar en todos los escenarios Que aquí podemos hacer paz, que aquí se vive la paz Todos invitados a disfrutar, a vivir nuestra gran fortuna En el tema del turismo en el departamento de Nariño Saboreando el Pacífico hace parte de la red de eventos gastronómicos de Colombia Los asistentes entre locales y turistas nacionales y extranjeros Pudieron también encontrar exhibición de platos innovadores Concursos, talleres y espectáculos de cocina en vivo Con chefs de la localidad y expertos invitados Aquí súper feliz en Tumaco, la perla del Pacífico Acabo de dar una vuelta en el festival gastronómico Saboreando el Pacífico en su tercera versión Y la verdad que ha anonadado de tantas delicias que he probado Hemos estado probando conchas, el cangrejo azul encocado Y un poco de maravillas que realmente me tienen muy sorprendido Pero una de las cosas que más me tiene sorprendido Es que después de probar todas las cosas de sal Que ya para muchos son conocidas Me di la vuelta por toda la parte de los dulces De acá de Tumaco, del Pacífico Y vi unas maravillas que no había probado Por ejemplo estuve donde unas niñas que tienen emprendimiento Como a tres horas de acá en lancha Donde el producto principal que cosechan es el coco Y hacen las cocadas en unas pailas, en una estufa de leña Y sentir ese sabor ahumado en las cocadas Es de las cosas más lindas que me han pasado de verdad Desde que estoy acá He tenido experiencias muy lindas Hemos estado pescando y cocinando en paila Hemos estado haciendo otro tipo de actividades Pero la cosa que más me marcó de verdad A mí como pastelero Es eso, es esas cocadas hechas en paila Con la estufa de leña Con ese sabor ahumado Único porque he probado muchas cocadas en mi vida Pues estas me dejaron de verdad muy sorprendido Aparte de gustar los dulces típicos Y las delicias que surgen de los fogones Con los secretos de la sazón tomaqueña El festival contó con una muestra comercial de artesanías Conciertos musicales de marimba del Pacífico Nariñense Y presentación de danzas autóctonas De esta maravillosa tierra colombiana Aquí estamos presentes en Tumaco Artesanías de Colombia con Pontur Porque queremos apoyar este gran evento maravilloso de turismo El Festival Gastronómico Saboreando el Pacífico Es el festival que permite a los turistas Conocer un bello espacio con naturaleza Un bello espacio de sus saberes ancestrales y tradicionales Que los artesanos de este bello territorio Podrán ofrecerle a todos los turistas Vamos a recordar que este es un destino de paz Invitamos a todos los colombianos Y a los turistas que visitan a Colombia El país de la belleza a colombiar A visitar a Tumaco Le hacemos la invitación a todos nuestros visitantes Que vengan a desgustar esta rica bebida El curao de la reina aquí en Tumaco El evento es además una gran oportunidad Para conocer a personas y conceptos Que aportan el desarrollo de la región Hoy estamos acá en el tercer festival gastronómico Con una apuesta bien interesante Es el camarón de Tumaco Es un producto que es 100% del territorio Es una apuesta que se está realizando Con todos los actores locales más representativos Y lo que se busca es rescatar la producción nativa De este camarón Un camarón que hacía ya un buen tiempo Unos 15 años no se producía Pero que gracias a esas iniciativas Que se están dando Y vinculado al tema turístico Se está rescatando la producción De un camarón 100% nativo 100% colombiano Un camarón que ha demostrado Tener muy buena textura Muy buenas condiciones Para el mercado gourmet Y que hoy se está consiguiendo En el mercado nacional En los mejores restaurantes Que se pueden encontrar No tiene palabras Eso no tiene punto de comparación Es único Sabor, calidad Glaciado Que se garantiza Y es la magia de los platos No hay que hacerle nada Solamente cocinar y se fue un plato Entonces el camarón de Tumaco Se lleva años luz Años, años luz A los camarones de otros países Que están llegando aquí a Colombia Ustedes son una potencia mundial de la vida Tienen una gran biodiversidad Y también una diversidad cultural Entonces puede ser una gran potencia En el turismo Pero claro Hay que también avanzar En el tema de la paz total Para que haya condiciones Para el turismo Tumaco y sus alrededores Cuentan con sitios turísticos Que invitan a los amantes De la tranquilidad La naturaleza Y la aventura Desde aviturismo Y avistamiento de ballenas Hasta planes agroturísticos Son algunos de los temas Imperdibles en este municipio Del departamento de Nariño Son varios los grupos Que trabajan En el turismo comunitario A Sopesconcha Lidera las rutas Más vivenciales La ruta de la pesca Es muy entretenida El amor y respeto Por el mar Que provee alimento A los lugareños Cuida una de sus principales Actividades económicas Y nada mejor Que compartir Esta práctica artesanal Con los turistas Se sale por la mañana Desde el muelle La taguera Se bordea la costa Y se busca el mejor lugar Para pescar Con cuerdas de nylon Es un ameno recorrido De cantos Y relatos Que hace pasar las horas De manera entusiasta Porque se formó A Sopesconcha Para mejorar La calidad de vida De todos nosotros Nuestros asociados Nuestros hijos Y así Sostenernos un poco más Y buscar la manera De que la gente Se escuche Al pueblo Tumaqueño Comadre Juana María Póngale Cuidado al sol Comadre Juana María Póngale Cuidado al sol Que allá arriba Va bajando Un canalete Roncado Que allá arriba Va bajando Un canalete Roncado Ay que ella ronca Canalete Que ella ronca Canalete Que ella ronca Canalete Los pescados Recién sacados Del mar Se condimentan Con la enseñanza De las cocineras Que acompañan El recorrido Una opción Para prepararlos Y deleitarlos Inmediatamente Es en un fogón Montado improvisadamente En la playa Este compartir En compañía De los habitantes Y guías del destino Hace conocerlos Como personas cordiales Amantes de la gastronomía Y siempre dispuestos A compartir Con los turistas La pesca artesanal Es algo Que nosotros realizamos Con un volantín Un potrito Un potro Un volantín Nosotros vamos a pescar Lo que es Para fuera En los bajos Y agarramos Lo que es pescado Es un arte Realmente Que es sostenible Es sano Realmente Es una belleza Siempre cuando vamos Para allá Nos recomendamos A Dios Y le pedimos Mucho al mar Para que nos regale Nuestro producto Siempre que vamos En la ruta Siempre los turistas Quedan encantados La maravilla del mar La experiencia De cómo ellos Ven el pescado Cómo agarran El pescado Cuando ya Cuando ya Hacemos el tapado Con el pescado Que ellos mismos Han agarrado Es de una delicia Siempre nos han dicho Que es una Es algo Maravilloso Comer del mar A la olla No lo pueden cambiar Es una experiencia Única El ecosistema De Tumaco Tiene otra experiencia Que no se puede dejar De hacer Y es La ruta Manglar Y Piangua Con tan solo Las ganas De dejarse llevar Por las señoras Piangüeras Protectoras Matronas Hereditarias De esta tarea Los turistas Pueden adentrarse En una extensión De Manglar Y vivir la extracción Artesanal De la Piangua Que es un molusco De apariencia Oscura Textura firme Y un exquisito sabor Que hacen de este Un alimento apetecido Ella dice Ella Ella se abre Y empieza a limpiarse Y empieza a botar Y empieza a limpiarse Y a botar un poco De agua sangre Entonces dicen Que ella está menstruando Ella no menstrua Ella lo cree Es muy limpia Una cosita Que le caiga así Es como la niña De los ojos De nosotros En la Piangua Yo la declaro así Porque a uno Le cae algo Y hasta que no se saca eso Uno no descansa Y así ella Apenas le cae Alguna cosita Empieza Y mejor dicho Y eso Y cuando están aquí Empiezan a bailar Empiezan Y eso mejor dicho Y cuando ven a uno Se pierden Uno no las alcanza Son veloces Son muy bonitas Para esta caminata Es recomendable El acompañamiento De los guías locales A través del turismo Comunitario y rural Existe en Tomaco La ruta del cacao Un producto Que ha evolucionado Internacionalmente Gracias a sus productores La Asociación de Mujeres Canasteando Es quien brinda La oportunidad De conocer Todo lo relacionado Con la siembra Cosecha Transformación Y comercialización Del cacao Que se produce En el Pacífico Sur colombiano La ruta cuenta Con la visita A una finca Con cultivos de cacao Durante el recorrido Se aprecia el color La degustación Del verdadero sabor Del grano Y el conocimiento De los procesos Que conservan Al máximo Sus cualidades alimenticias Lo que queremos Es que el cacao Suba Que suba Que tenga Una alza Porque si el cacao Vive así Que sube y baja A como estamos Que ahorita El cacao estaba subiendo Estaba con un buen precio Y ahorita está bajando Que muchos hemos perdido Por la baja Entonces eso Es lo que queremos Que el cacao Suba Para uno con eso mismo Sustenerse Con nuestra familia Porque nosotros El sustento de nosotros Acá es El cacao El plátano Y eso Con eso Que nosotros Mejor dicho Acá Sobrevivimos La ruta Incluye también El traslado Hasta la planta En donde se obtiene La transformación Del grano seco Y sus derivados Como Chocolate de mesa Bombones Chocolatinas Manteca de cacao Manteca de cacao Cocó en polvo Y coberturas Aquí estamos Desmoldado La chocolatina Ya la tenemos lista Ahora se lleva Al refrigerador Para que se conserve Porque no la puedo tener Mucho tiempo afuera Porque se derrite Y luego Entre unas 2-3 horas Se empaca Hacen el empaque Tenemos un empaque Muy bonito Para las chocolatinas Entonces esta Ya aquí está lista Para Refrigeración Para nosotros El cacao Es vida Es 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 de cooperación De nuestros ancestros Es Poder Buscar la manera De que se le dé Un valor agregado Y que la gente Conozca Y sepa De donde proviene El cacao Quienes son las Que lo transformamos Somos mujeres Cabezas de familias De unos territorios Que pertenecen A las comunidades Negras Del pacífico Colombiano Al final de la ruta De cacao En Tumaco Se llega a un punto De venta En donde se hace La comercialización Y degustación Del producto El sabor Auténtico Del chocolate Que todos esperan ¿Por qué hacemos El tour? Porque nuestro chocolate Es vida y amor Para nosotras Como mujeres Somos unas mujeres Víctimas De conflictos armados Somos unas mujeres Cabezas de hogar Que estamos En un territorio Donde El chocolate Y el plátano Son los que Nos dan El sustento Tanto para Nosotras Como para Otras mujeres Que trabajan Dentro de nuestro Consejo comunitario Y hacen parte De nuestra asociación Canasteando En nuestro Consejo comunitario Lo que producimos más Es el cacao Un cacao Orgánico Tenemos Certificación Orgánica Es un chocolate Criollo Que Es una variedad Muy deliciosa San Andrés San Andrés de Tumaco Es verdaderamente Excepcional Vivir su ambiente Y su cultura Es conocer un pueblo Que se quiere A sí mismo Caminar y pescar Desde el Puente Del Morro Sentarse en el Parque Colón En donde bailan De día y de noche O llegar a la playa Del Bajito Para tomarse Una bebida tradicional Y dejarse enseñar El baile Del currulao Y salsa choque Convierten a este municipio El departamento De Nariño En uno de los destinos Atractivos Para visitar Y que hacen Reconocer Sin duda alguna Que Colombia Es el País de la belleza ¡Jumaco! ¡El País de la belleza! Querido el Pacífico